Siempre fue sabido que el hecho de que entrara en prisión marcó un antes y un después en la vida de Iñaki Urdangarini de toda la familia real. Pero ahora, tras dos años de larga espera, el yerno del rey Juan Carlos consiguió lo que tanto esperaba, ser trasladado al Centro de Inserción Social, CIS. Desde su acusación y posterior condena, todo cambió para Iñaki Urdangarini. Tal es así que hay esta obtención de la semilibertad de la que ahora disfruta Iñaki, donde solo va por la noche a dormir al CIS y tiene un fin de semana libre al mes, lo acerca aún más a la realeza. Aunque ahora ya no cuente con los títulos aristocráticos que le correspondían por ser el esposo de la infanta Cristina, no deja de ser parte de la familia del rey. Iñaki Urdangarini nunca dejó de pertenecer a la familia del rey. Sin embargo, la revista Semana ha revelado una información que hay, es probable, el exdeportista ya tenga bien en claro y no lo sorprenda en absoluto. Iñaki está vetado en zarzuela. Aunque Cristina y sus hijos sí se quedan en casa de los reyes eméritos, él tiene prohibida la entrada. Los reyes eméritos nunca dejaron de apoyar a los Urdangarini. Fue una fuente anónima la que le comentó aquel dato poco sorprendente al portal ya mencionado. No obstante, también asegura que Urdangarini, reconoce la ayuda prestada por sus suegros para que sus hijos pudiesen continuar con sus vidas. Y. Todo hacía presagiar que esto sucedería cuando la reina Leticia manifestó su descontento con él que fuera duque de Palma dejando de usar su anillo de compromiso ya que fue éste quien lo compró. Pues, ella no iba a dejar que nadie manche la imagen de su familia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!